Queridas amigas, queridos amigos, buenas noches. Es para mí, como presidente de Castilla y León, pero de una manera especialmente intensa hoy de nuevo como burgalés, es una gran alegría compartir con vosotros este acto en torno al Grupo URETA, que es tanto como decir en torno a la familia Andrés López URETA. Yo quiero señalar la especial significación que este acto, que esta inauguración, que esta presentación tiene para nuestra ciudad y tiene por extensión para nuestra comunidad autónoma. Hoy, un grupo familiar, un grupo empresarial, una empresa familiar ejemplar de Castilla y León, ofrece y presenta a los burgaleses unas nuevas, unas espléndidas instalaciones para la comercialización multimarca del automóvil en nuestra ciudad. Con ello, da un nuevo paso en una historia familiar y empresarial de éxito. Sin duda alguna, una historia que comienza, como aquí se nos ha recordado, en los años 50, cuando don Jaime, el padre de Jaime, de Mari Carmen y de Fernando, toma esa iniciativa que le va a permitir comenzar a vender lo que en aquel momento fue, sin duda alguna, un elemento que vino a coadyuvar a ese primer desarrollo industrial incipiente en Burgos, en Castilla y León y en España, que fue la legendaria furgoneta de KV. Una historia que continúa y que, como todas las empresas, ha conocido momentos positivos y momentos menos positivos, pero que hoy, sin duda alguna, con esta presentación en los hijos y en la tercera generación de la familia Andrés Ureta, Andrés López, puede, sin duda alguna, moverles a estar muy orgullosos del esfuerzo mantenido y del éxito conseguido a partir de aquel inicio del que todos hoy nos enorgullecemos. Yo quiero, en este sentido, significar algunos de los datos que aquí se han puesto de relieve, de lo que significa, en términos económicos, esta apuesta por Burgos y, por tanto, por los ciudadanos de Burgos. Y quiero enfatizar, aunque sea de forma reiterada, ese otro aspecto que también hoy me complace destacar y agradecer y reconocer, en esta familia y en este grupo, que es su permanente compromiso con las causas ciudadanas y con las causas burgalesas. Ese ejercicio de burgalesismo activo que, en grupos y familias como este, hay que reconocer en estos momentos. Esa aportación, como no, al movimiento y al tejido empresarial asociativo, a la Cámara de Comercio o a la propia Asociación de Concesionarios en Burgos. Su compromiso con algunas de nuestras principales instituciones académicas, como es el caso de la propia Universidad Burgalesa. Con algunos de los proyectos culturales de los burgaleses. No podemos desconocer vuestra presencia en la Fundación Atapuerca o vuestro compromiso siempre con la música también en la ciudad. Vuestra presencia en algunos de los proyectos sociales más significativos. El apoyo al proyecto Hombre, a Cáritas, Diocesana, a la Asociación Síndrome de Down, entre otros. Y, por supuesto, y de una manera especialmente intensa, y cuántas gracias le tiene que dar el Burgos actual a lo que esta familia y este grupo ha hecho, su impulso de actividades deportivas, como siempre fue la Vuelta Ciclista a Burgos. Pero también en este momento de esplendor en el que Burgos figura en la máxima categoría del baloncesto, su apuesta, y una apuesta importante y significativa, desgraciadamente no correspondida en aquellos momentos por los estamentos federativos por el baloncesto en nuestra ciudad. Una contribución, por lo tanto, a la empresa, una contribución a la economía, una contribución también a todo lo que significa la responsabilidad social-empresarial de un grupo como el Grupo URETA, como el Grupo Andrés López, que aquí hoy nos concentra. Este acto le permite al presidente de la comunidad realizar también una presencia de justicia. Aquí se ha dicho, y se ha dicho bien. A mí me permite hoy contemplar en su totalidad, hoy afortunadamente con unos datos extraordinariamente positivos, lo que podemos denominar con carácter general la economía del automóvil en Castilla y León. Una economía muy importante dentro de lo que es el PIB regional. Estamos hablando en términos industriales de algo más del 20%, estamos hablando de casi el 40% de las exportaciones regionales, estamos hablando de muchas decenas de miles de puestos de trabajo. Una economía del automóvil que tiene seguramente su cara más representativa en los fabricantes de automóviles en la comunidad autónoma, con marcas de reconocido prestigio, competitivas, muchas de ellas multinacionales, que aquí se establecieron hace muchos años y que, por ejemplo, en el año 2016, han determinado un dato que yo quiero compartir con vosotros, porque es un dato de fortaleza de la industria de Castilla y León. En el año 2016, con aproximadamente 616.000 vehículos fabricados, terminados, Castilla y León se posicionó como la comunidad autónoma líder, por delante incluso de Cataluña, dentro de la fabricación de vehículos en el conjunto de España. Hablamos casi del 22% de todos los vehículos fabricados en el mercado español. Una segunda pata, que es el de la fabricación de componentes, que estando en Burgos yo creo que no merece tampoco la pena detenerse en lo que significan esos buques insignias pegados a esta tierra, nacidos en esta tierra, que se mantienen en esta tierra, como es paradigmáticamente la familia y el grupo Antolín, o también la familia Riberas y el grupo Gestán, que en el mundo entero capitanean ese sector que tiene, en el caso concreto de Burgos y de Castilla y León, la presencia de muchos grupos propios, pero también de muchos grupos multinacionales que han venido aquí a elaborar y a fabricar sus productos. Y la tercera pata, esa que pasa en muchas ocasiones desapercibida, también para las propias administraciones, pero que hoy se encuentra muy feliz y propiamente representada por el esfuerzo y por el éxito del grupo URETA, es precisamente la pata de los sectores vinculados a la comercialización, a los concesionarios, a los servicios postventa, a los talleres, a los propios seguros de la automoción. Y son empresas importantes, y son empresas, como el alcalde de Burgos ha puesto de manifiesto, muy numerosas también en nuestra tierra. Y son empresas, como hoy vemos aquí, que tienen y presentan unos números también elocuentes e importantes desde el punto de vista macroeconómico. Son empresas que han sufrido y que lo han pasado mal en momentos de crisis. Son empresas que hoy ven, afortunadamente, en un escenario que debemos seguir manteniendo de crecimiento estable de nuestras economías, como el consumo familiar y como la inversión empresarial en forma también de vehículos industriales está determinando ya algunos datos elocuentes de crecimiento. En Castilla y León, todavía un poquito más perezosos que en la media nacional. En los diez primeros meses de este año 2017, el crecimiento de las matriculaciones ha sido del 3,4%, ligeramente por debajo de la media nacional. Pero es verdad que en los últimos meses ya se está observando una mejor evolución. Y ese dato que se reconocía por el presidente de Volkswagen España, del 16% interanual de crecimiento en el mes de octubre, significa que estamos sintiendo cómo ese crecimiento económico se traslada al consumo y también a la mejora y a la compra de nuevos automóviles. Y ahí nos encontramos, aunque pueda pasar desapercibido, yo hoy lo quiero destacar, con empresas y con grupos como esto. Con casi 250 colaboradores trabajando de forma directa. Una gran plantilla preparada y cualificada para la venta de las multimarcas. Con una facturación anual ya muy próxima a los 100 millones de euros. Y con unas inversiones de modernización de sus instalaciones al servicio de la comercialización, como estas que hoy nos presentan, que han supuesto una inversión, no se ha dicho por parte de Fernando, de más de 7 millones de euros, o las que próximamente se van a realizar también para atender a los ciudadanos de Aranda de Duero y de La Ribera en ese posicionamiento también que tenéis en La Ribera, en la capital de La Ribera. Creo que todos estos datos y creo que todas estas razones justifican que como presidente os dé las gracias, que como presidente subraye la extraordinaria importancia que tiene vuestro sector, que tiene en definitiva vuestra contribución a la economía del automóvil y que como burgalés me sienta extraordinariamente orgulloso y os diga, sinceramente, familia Aureta, familia Andrés López, muchas gracias y a continuar con muchas generaciones. Afortunadamente, otra de vuestras contribuciones sociales es a corregir los desajustes de la demografía de Burgos y de la demografía de Castilla y León. Y, por tanto, en este grupo familiar, como en tantos otros grupos familiares, algunos de ellos también dedicados a la concesión y a la comercialización de automóviles, muchas gracias. En vuestras manos, en vuestras familias y en vuestros trabajadores está nuestro futuro, está el progreso de esta tierra que hoy, agradecida, os quiere decir adelante. Muchas gracias.